¡Hey amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Alejo, y este es el episodio. Alejo, episodio 7, temporada 5. Los ocultos tenían. No sé cuál era este episodio. Toda mañana existe para toda semana. Toda mañana existe para toda semana. Lo que viene es que hay como se arreglarte. Tendrá que arreglar ahora mismo esta capa. Lo que sí arreglarte es que a todas las mañanas. ¡Ay! Pero sí me gusta lo que pasa es que mi ventana se desvía. Lo que pasa es que el tiempo sigue con la televisión. Me encantaría conocerte una pregunta. ¿Qué hay como se arreglarte a todas las mañanas? En los simples, como los únicos de Alejo. O sea, clic, 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 clic. Así. Todos los clics estaban aquí para toda semana. Los clics eran únicos que lo que tenían. ¡Ah! Muy bien. Estaba mi zoom de botante. ¿Lo que pasa? Muy bien. Se acuerda que viendo. Grávate con la cámara web de tu computadora. Consuelo las instrucciones por ver a la página para subir vídeos. ¿Qué? ¿Qué pasó es? ¡Otra vez me está! ¡Me quiere sacar la foto! No, no te voy a sacar fotos. Te voy a filmar un videíto. Decirle a la seña Soli, seña Soli. ¿Vos te acordás la seña de Jardín? ¡Ay! Bueno mío, suscríbanse. Y adiósan, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!